Casting del mejor amigo toma uno. Muy bien, B-Bot. ¿Cuál es tu mayor talento? Me encanta bailar, bailar, bailar. ¿Y qué más puedes hacer? Los colores me hacen moverme, girar y girar. Increíble giro. Cuando mi pancita se pone color rojo, di algo y yo lo cantaré. Baile de B-Bot. Baila como B-Bot, aplaude, aplaude, baile de B-Bot. B-Bot, ¿pasaste la prueba para ser el mejor amigo de mi bebé? B-Bot, B-Bot y Rocky se convertirán en los primeros mejores amigos de tu bebé. ¡Llévalos a casa!